Y ya, para dar comienzo a la sesión, paso la palabra a Asumta Farrán, persona miembro del Consejo Rector de Suma Energía. Muchas gracias. Asumta, con volvides. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a las que nos han estado siguiendo estos días y a los que se incorporan a esta novena edición de la escuela. Debido a la situación en la que nos encontramos, en un formato virtual, quizás esto nos permite que seamos más las que estemos aquí participando. Como os explicaba Yaisa, tenemos esta voluntad inclusiva, que todos se expresen en el idioma en el que se sientan más cómodos. Ya veis que en mi caso yo hablo en catalán, otros ponentes también. Bien, tendréis la traducción al castellano y en el lenguaje de signos. Ya sabéis que esta escuela está abierta, no solo a las socias y simpatizantes, sino a todas las personas interesadas en los temas que hablamos. La voluntad es formar a las personas en este nuevo modelo energético que estamos edificando. Y creo que, concretamente, en la sesión de esta tarde, trataremos uno de los retos que claramente se están identificando como estratégicos. Cómo resolvemos la necesidad de compatibilizar el sector agrario y energético, sobre todo la energía solar, con la ocupación de grandes extensiones de territorio. Vemos como el sector agrario tiene un cierto recelo de cómo se está desarrollando este modelo de energías renovables. Proyectos que tienen poco que ver con lo que nos explicaron, un modelo participativo, distribuido, donde los territorios tengan una voz clara. Los modelos que se presentan están lejos de cumplir con estos criterios. Así pues, están alzando voces en los territorios que están disconformes con este alud de proyectos que les llegan y que, insisto, están lejos de aquello que se estuvo hablando. Se está generando un debate, no solo de autorizaciones administrativas. Ya vimos en la ponencia sobre renovables que muchos proyectos quedan parados, son denegados. Otros van hacia adelante, pero con la disconformidad del territorio. Vemos que se está generando un debate de licencia social versus autorización administrativa. Y también un debate sobre soberanía energética versus soberanía alimentaria. Debates que debemos ser capaces de que no se confronten entre ellos, sino que sumen y generen sinergias. Y creo que en las presentaciones que hoy tendremos, iremos hacia ese camino. Buscar fórmulas para que la generación de energía sea una mejora para los territorios, sobre todo para el sector agrario que, insisto, lo ven con ese temor. De hecho, hoy ya tenemos sobre la mesa proyectos que se conocen como agrivoltaica, que probablemente algunos de los ponentes de hoy hagan mención. Esos proyectos que combinan la generación solar con la producción agraria. Proyectos que también debemos poner en debate, proyectos que quizás tienen un coste más elevado y, por tanto, lo generado debe ser mejor retribuido. ¿Estaremos dispuestas a pagar más a estos proyectos? ¿No estaremos dispuestas? Bien, temas que tenemos sobre la mesa y que debemos resolver si queremos que la transición energética siga adelante. Yo cedo la palabra a la moderadora de esta sesión, Ana Corredo. Ella es socia de Arranda Terra, cooperativa dedicada a la dinamización local agroecológica de diferentes territorios de Cataluña. Forma parte del equipo técnico de Alimantem Culsarola y coordina, entre otros proyectos, la iniciativa Abastecimiento Agroecológico Agro Balbona. Ana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Asumta. Muchas gracias, Asumta. Bienvenidos y bienvenidas a la Agricultura y Energías Renovables. Nos dedicaremos esta tarde a tratar el tema que interpela nuestro modelo territorial y nos invita a hacer una reflexión colectiva y transversal desde el movimiento de las energías renovables y sostenibles y la actividad agraria. Como muchas sabéis, el Decreto-Ley sobre la Emergencia Climática y el Impulso de las Energías Renovables en Cataluña, aprobada en 2019, eliminó las barreras administrativas para la implementación de la energía eólica y fotovoltaica y agilizó su tramitación. Esta ley, que es un paso adelante hacia la mitigación del cambio climático y hacia un modelo diferente de generación de energía, como no puede ser de otra manera, también ha sido aprovechado por el oligopolio energético que ha aprovechado para convertir sus líneas de negocios y subirse al carro del nuevo nicho de mercado de las renovables. Se han acabado convirtiendo en los principales promotores de las grandes instalaciones de aerogeneración. Sus prácticas depredadoras no son nuevas. Desde hace años las sufren especialmente los territorios alejados del centro de decisión política que deslocalizan sus núcleos de producción de generación de energía y de residuos peligrosos para el medio y las personas. Todo eso aún la lucha incansable de los muchos movimientos vecinales y activistas que reclaman que se escuche la voz del territorio y que se trabaje por la creación de sistemas de autoabastecimiento locales. El desarrollo de estos proyectos de energías renovables promovidos por empresas como Naturgi, entre otras que ya conocemos, representan la ocupación del suelo agrícola muy significativa. Recordamos que, según la FAO, el suelo es un recurso no renovable, es un ecosistema complejo y rico en biodiversidad, un bien preciado y escaso, muy frágil y sensible a las perturbaciones. En Cataluña, solo un 1,6% de la población se dedica al sector agrario, con una pérdida imparable de población activa a lo largo de los años y el acceso a la tierra es una de las principales problemáticas a las que afrontan las personas que se dedican a una actividad imprescindible para nuestra alimentación y la gestión del territorio. Las amenazas son múltiples. La especulación urbanística, el acaparamiento de tierras por parte de grandes propietarios, la proliferación de infraestructuras, el abandono de la actividad debido a las condiciones precarias de las personas que se dedican a este sector, entre otras. Aquí debemos plantearnos una serie de preguntas que a lo largo de la tarde irán surgiendo y que esperemos que podamos compartir durante el debate. ¿Qué debemos hacer para que las energías renovables no compitan por el territorio fértil con la actividad agraria? ¿Están tan alejadas la actividad agraria y la generación de energías renovables? ¿Podemos crear estrategias conjuntas desde la soberanía energética y alimentaria para crear un modelo territorial más justo y sostenible? Para hablar de todo esto, escucharemos a voces de distintos sectores que nos ayudarán a poner luz a todas estas preguntas y nos mostrarán modelos energéticos y alimentarios que queremos. Para hacerlo, contamos con tres ponentes, en este caso con Gustavo Duc, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad de Culturas, autor de libros como Lo que hay que tragar, Alimentos bajo sospecha, Sin lavarse las manos, Mucha gente pequeña, entre otros, y anteriormente fundador de Veterinarios sin Fronteras. También contamos con Lourdes Verdié, química especializada en medioambiente y contaminación y en comunicación científica. Trabaja en centros científicos y tecnológicos de la Universidad de Barcelona y es miembro de la Charcha para la soberanía energética y ecoloquistas en acción. Por último, contaremos con Alejandro Lavanda, director de estudios de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, una asociación del sector con más de 450 empresas socias en España, responsable de asuntos regulatorios y análisis del mercado dentro de la asociación. Ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid y máster en regulación del sector energético por la Universidad Pontificia Comillas. También contábamos con la Ruse Costa de Unión de Pagesos, pero por motivos personales finalmente no podrá estar en esta sesión. Pero os invitamos que sigáis a Unión de Pagesos porque ha hecho un gran trabajo sobre esta temática y espero que más adelante podamos contar con su participación para saber en qué han estado trabajando en este sentido. Entonces, Gustavo, si te parece, adelante con tu ponencia. Muchas gracias, Ana. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Gracias a la escuela por invitarme. Decía Ana que había tres invitados para poner luz. Yo no sé si podré poner luz, pero en cualquier caso lo que haré son preguntas y reflexiones que estimulen el debate de esta tarde. Cuando me pidieron que participara me sorprendió porque no soy experto en el tema y tampoco soy la voz del campo. En cualquier caso, lo que puedo aportar es el punto de vista desde la soberanía alimentaria, que es un movimiento muy rico y a la vez muy complejo. Creo que ahora voy a pasarme al castellano. Acepté la charla porque, si bien es un tema que no conozco en profundidad, esta realidad de una nueva revolución verde que se nos está presentando con las energías alternativas, con las energías renovables, creo que se puede mirar desde el prisma de aquellas personas que hemos analizado otra revolución verde que se presentó en los años 50 y 60 precisamente en el mundo rural y en la agricultura. Y es desde esa revolución verde donde yo quiero plantear algunas preguntas y contrastarlas con vosotras para sobre todo vigilar si nos están repitiendo los mismos patrones o muy parecidos. Mirad, cuando llegó la revolución verde agraria, se les dijo a los campesinos, a las campesinas, que tenían que producir más, que tenían que ser más eficientes, que tenían que ser más modernos. Y para ello introdujeron todo un paquete tecnológico, tanto en la agricultura como en la ganadería, las semillas híbridas, los transgénicos, los fertilizantes, los piensos industriales, los pesticidas. Y se cambió rápidamente el modelo de producir alimentos. Les dijeron que tenían que ser más eficientes, más modernos, pero no les dijeron que, por ejemplo, al final, acabarían gastando más energía y más agua para producir alimentos que lo que se venía haciendo hasta entonces. Y que un modelo de trabajo que era energéticamente neto pasaba a ser energéticamente deficitario. Tampoco les dijeron que todos esos insumos los tenían que comprar, los tenían que pagar, los tenían que traer de fuera, incluso tenían que pagar patentes por las semillas. Y que lo que había sido durante muchos años reproducible en sí mismo pasaba a depender de elementos finitos, como, por ejemplo, el petróleo o los fosfatos. Tampoco les dijeron en ese momento, tampoco se nos dijo que detrás de ese petróleo, detrás de esos fosfatos, habían verdaderos conflictos internacionales, guerras. No les explicaron que en Nigeria, un país productor de petróleo, la gente se moría de hambre o empobrecidos precisamente por la riqueza del petróleo, o que en el Sáhara se mantenga aún hoy una ocupación precisamente porque es una tierra rica en los fosfatos que necesita la agricultura industrial. Es decir, al final, esa revolución verde convirtió la tierra, que yo sí que diría que es un recurso renovable o, en todo caso, regenerable, la tierra la convirtió en suelo, en un sustrato que ese sí que realmente día a día pierde fertilidad. Y es desde ahí, y con este ánimo de lanzar preguntas, y que tal vez os puedan parecer provocativas, en cualquier caso yo lo planteo como dudas para ponerlas en común y ayudarnos a este proceso importante de reflexión. Y es desde ahí que yo me pregunto si estas energías renovables, la solar, la eólica, son realmente renovables. Y me explico, el sol, el viento, es un recurso infinito, pero todas estas tecnologías dependen de materiales que son finitos, sobre todo de minerales que son finitos. En algunos casos, de unos materiales que ya se llaman tierras raras, que nos están indicando que hay muy poco material, hay muy pocas reservas de este tipo de materiales. Y que están presentes en las placas fotovoltaicas, que están presentes en las turbinas de nuestros molinos de viento. Y por lo tanto, no puedo dejar de pensar en los conflictos que surgen para que dispongamos de esta energía renovable, o de las dependencias que nos generan de depender de materiales donde el 70% están produciéndose en China, o del cobalto que viene del Congo, y ya sabemos los problemas que genera la República Democrática del Congo. Porque, y eso también pasó durante la Revolución Verde, no nos explicaron que detrás de este modelo se habían externalizado, se habían deslocalizado una serie de problemas de gran calado. De hecho, el concepto de soberanía alimentaria surge precisamente ahí, de unos vínculos de solidaridad entre campesinos y campesinas del sur y de campesinos y campesinas del norte. El no entender que las dependencias de unos generaban problemas, o justamente, o el entender y defender que no podíamos aceptar que las dependencias de un modelo acabaran generando graves problemas en otros países. Es decir, cuando decimos que la producción de cerdos en Cataluña genera incendios en la Amazonía porque dependemos de la soja que llega de esos países, desde la soberanía alimentaria, me pregunto si tendríamos que hacer la reflexión sobre la relación de las dependencias de cobre para los molinos, para los torminos de los molinos, y las minas donde se están produciendo estos materiales. Justamente este fin de semana se pasó un documentar por Televisión Española donde nos explicaban los efectos de la mina de Chukicamata en Perú, donde es una de las grandes producciones de cobre a cielo abierto, una mina de un kilómetro de profundidad, que está provocando que en ciudades a cuatro horas de la mina el 10% de la población sufra cáncer de pulmón. O la relación de la pérdida de soberanía alimentaria en estos países donde muchas veces estas minas consumen cantidades inmensas de agua que ponen en riesgo en estos países precisamente la producción de alimentos por parte de los campesinos locales. Insisto que son dudas y preguntas que os traslado para que tengamos esa visión global en la reflexión que haremos esta tarde. Creo que tampoco nos dijeron que lo comentaba también se comentaba en la introducción que cuando se presentó la revolución verde no se nos explicó que nos robarían nuestra soberanía alimentaria y la soberanía rural. Es decir, que se despojaría al campo y al mundo rural de la capacidad de decidir. Los despachos y las decisiones y las decisiones de la PAC se siguen tomando en las ciudades y pensando en las ciudades y pensando en dar de comer a las ciudades. De la misma manera me pregunto si eso no está ocurriendo con las energías renovables. ¿Está el campo pudiendo decidir para alimentar energéticamente a las ciudades? No es que al mundo rural le parezca mal alimentar a las ciudades. Lo que no quisiera el mundo rural es mantener unos sistemas que finalmente cuando se habla del bien de todos encontramos que finalmente acaban beneficiando a pocas grandes multinacionales. Y yo me pregunto si en la energía renovable no podemos encontrarnos también a Cargill, a Bayer, a Monsantos que están haciendo un negocio detrás de un supuesto bien común y en cualquier caso repito pregunto dónde queda la soberanía del territorio porque tampoco nos dijeron que de la alimentación se haría una mercancía que de los alimentos se buscaría simplemente beneficios económicos y por lo tanto beneficios especulativos. Por ejemplo ahora en el medio rural catalán el precio de la tierra viene marcado no tanto por lo que cuesta por el precio natural de producir por ejemplo cereales sino que parece que quien más paga por la tierra son las grandes multinacionales de la producción porcina tarradellas o vacún o guisona para poder tierra donde echar esos excesos de purines de su producción intensiva de cerdos pero no será eso lo que va a ocurrir con el precio de la tierra no vamos a tener a los fondos de inversión haciendo aumentar especulativamente la tierra para poner molinos o para poner huertos solares hay cifras por ahí que ya me preocupan cifras donde parece que el precio se está aumentando diez veces ¿cómo queremos combatir esa falta de población agraria que explicaba Ana? ¿cómo queremos subir ese uno por ciento? ¿cómo queremos incorporar gente joven al medio rural? ¿cómo queremos luchar contra la despoblación si la tierra está a precio de multinacionales? y todo esto nos lo dijeron en el tema de la revolución verde diciendo que se tenía que producir más pero nunca se hizo la pregunta si se necesitaba más producir más sí pero se necesitaba más esa pregunta ese planteamiento es el que ha llevado a la crisis del sistema alimentario actual en realidad tenemos una crisis de producir en exceso de derrochar en exceso de exigir la tierra mucho más de lo que necesitamos precisamente porque lo que se buscan son beneficios económicos nadie se preguntó si la solución pasaba por la sobriedad por consumir menos carne otro tipo de cosas y yo me pregunto ¿estamos añadiendo energía o estamos sustituyendo energía? ¿para qué está el medio rural poniendo su territorio? ¿por qué estamos haciendo competir la alimentación con la energía? ¿por mantener calientes los hogares de las poblaciones vulnerables o para refrigerar grandes servidores de ordenadores que nos van a permitir tener también con tecnología como el 5G pues una nevera conectada a internet? Creo que es la misma pregunta que nos hacemos cuando vemos cómo se quiere hacer el trasvase de agua del Ebro para regar campos de golf bueno esa es la pregunta que yo creo que también deberíamos hacer es decir nos dijeron que teníamos que creer en la revolución verde por el bien de todos y yo me pregunto si esta revolución de las energías tecnológicas no puede estar repitiendo algunos patrones para concluir dos minutos más si es posible yo quería ponerme deliberadamente provocativamente romántico y no tanto esa acepción de romántico como cursi sino romántico en referencia a ese movimiento el romanticismo que quiso hacer freno al avance de la razón humana y la ilustración en siglos pasados y quiero trasladaros lo que yo veo porque me interesa mucho este debate el debate del imaginario el debate de las narrativas quiero trasladaros lo que yo me imagino lo que yo veo cuando veo por ejemplo en mi territorio la llegada de los molinos de viento mirar yo lo que estoy viendo con todas las comillas que queréis ponerlos es que de nuevo insistimos en un modelo de civilización donde se considera al ser humano el centro de la naturaleza donde nos consideramos propietarios de la naturaleza donde literalmente apuntalamos molinos y los insertamos cuáles tacas en nuestra tierra yo no veo tanta diferencia con los pozos de petróleos creo que no hemos aprendido la verdadera evolución que como civilización occidental deberíamos de reconsiderar creo que hemos naturalizado la industrialización de la naturaleza y creo que preguntas como cuántos árboles cuánta vegetación cuánta flora cuánta fauna fallece en la ocupación del territorio cuántas aves guillotinan las aspas creo que no es una pregunta pequeña ni retórica además cuando yo veo los molinos veo muchos veo demasiados y además los veo enormes gigantes y me pregunto otra vez si lo que yo estoy viendo es la respuesta de siempre la respuesta a todos los problemas sigue siendo la misma crecer o en cualquier caso que lo grande es lo mejor y mirad yo tenemos esa referencia en la agricultura del minifundio se pasó al latifundio del latifundio a las plantaciones de las grandes plantaciones a los grandes monocultivos hoy el 80% de la tierra en el planeta son monocultivos a lo grande a lo grande están creciendo las granjas de animales mientras las familias tenían granjas en el patio o animales en el prado ahora tenemos granjas en Cataluña megagranjas en Cataluña que van a seguir el mismo sino que las megagranjas en China que ya son granjas de 15 16 pisos con miles de cerdos en cada uno de esos de esos pisos la energía hidrául la energía del agua es renovable pero las tres gargantas en China han expulsado a más de un millón de personas que vivían sosteniblemente creo que idolatramos lo más grande si hablaba en el primer punto de un sesgo antropocéntrico perdonad por la expresión yo creo que tenemos un sesgo falocéntrico idolatrar aquello más grande y no entendemos o nos cuesta mucho entender como civilización que todo tiene un límite y que son límites que nos tenemos que dar como sociedad tenemos que recuperar la capacidad de autolimitarnos y dos cosas más muy rápidas para cerrar cuando veo esos molinos de viento no distingo si están hechos de hierro y de aluminio de qué materiales están hechos no veo cómo funcionan y me declaro absolutamente ignorante pero en realidad eso me preocupa porque significa que esa tecnología responde de nuevo a una suerte de fetichismo tecnológico creer en la tecnología cuando incluso la tecnología va a perder el control de las personas que la tenemos a nuestro alrededor los molinos de viento los molinos hidráulicos los molinos deben de poder construirse con los materiales propios deben de poder manejarse por las personas del territorio deben de estar a escala humano nunca veo personas alrededor de estos grandes molinos de viento lo veo absolutamente alejado e intocables desde luego don Quijote no podría enfrentarse a estos molinos y por último y con absoluta preocupación nos quería trasladar que siento que estamos cimentando una verdadera falsa ilusión en el mantenimiento de una civilización que va a encontrarse con el colapso y me da la impresión de que no es una buena idea mandar un mensaje de que las energías renovables van a resolver este colapso creo que generar falsas expectativas no es lo que necesitamos creo que necesitamos ser claros la sociedad occidental consumista en el marco capitalista en el que estamos no va a poder avanzar muchos años más y quizás no es una mala noticia pero no podemos seguir insistiendo en que estamos encontrando soluciones recientemente escuchaba como un agricultor se imaginaba que su solución sería que esos tractores que hoy manejan de ruedas de metro y medio de depósitos de 3.000 litros de gasolina cuando este chico me decía que confiaba en que en breve podría ser movido con energía eléctrica sostenible mirad es imposible hay una serie de cosas que no lo vamos a resolver con estas energías renovables que no que preocupantemente creo que están alimentando esa falsa ilusión y nada más sé que que es un debate complejo sé que es duro situar el debate en este punto donde yo lo he situado pero me parecía que es desde ahí donde podríamos entre todas tener una mirada más general gracias muchas gracias gustavo por tu aportación y voz crítica yo creo que estas voces sirven para no acomodarnos desde los movimientos sociales de soberanía alimentaria energética y de otros muchos sectores yo me quedo con algunas cosas que has comentado como la idea de la crisis de la sobreproducción que ya comentaba la socióloga Yolanda Fresnillo que lo que desde el mercado capitalista se considera una crisis de baja demanda es en realidad una crisis de sobreproducción es un aprendizaje que debemos asumir durante tu ponencia me venían a la mente muchos paralelismos desde la soberanía alimentaria y la energética con la presencia de grandes corporaciones el greenwashing las inversiones públicas las PAC de la Unión Europea en el mundo agrario y lo que nos viene encima el Next Generation Europe la dependencia a materiales tóxicos basados en modelos injustos externalizaciones negativas etc nos ha quedado todo abierto y en negativo pero espero que en el momento de debate y con el resto de ponencia de las compañeras podremos sacar luz a todo esto así pues Lourdes si te parece bien adelante hola muchas gracias por dejar a la xarxa participar en el debate yo voy a coincidir en muchos puntos con Gustavo espero no repetirme espero no repetirme más y espero que podamos después tener un debate yo tampoco soy experta y voy a hacer mis aportaciones a modo de reflexiones cogemos nuestra definición a partir de la de soberanía alimentaria de la vía campesina así pues es un paralelismo absoluto la entendemos no como un seguro de abastecimiento sino como un derecho de los individuos formados en el ámbito energético y conscientes de las limitaciones y los problemas éticos es un derecho colectivo de comunidades y pueblos un derecho a tomar las propias decisiones en el ámbito energético en todas sus etapas desde la generación y producción hasta el consumo de la energía y lo vemos adaptado a las circunstancias sociales económicas y culturales de las comunidades que hablan de estas soberanías y que están hablando de esta soberanía a nivel muy colectivo local y comunitario y después además de ser un derecho es una responsabilidad y teniendo en cuenta es un derecho y una responsabilidad nuestras decisiones no deben afectar negativamente a terceros terceras personas terceras comunidades terceros países al nuestro planeta y a las personas que llegaran en un futuro parece que está surgiendo un conflicto entre las soberanías alimentaria y energética y debemos buscar este camino de compromiso tener como referencia esta justicia social y ambiental como pilares para avanzar la primera reflexión es sobre los límites como comentaba Gustavo estamos obviando este debate de manera muy fragante plantearlo administrativamente con la gente que está en el poder es muy difícil pero es la base del debate la energía y la materia nos permiten dar respuesta a unas necesidades humanas y sociales pero estamos en un planeta finito y tenemos unas limitaciones materiales y energéticas esto nos lleva a la reflexión sobre qué es realmente necesario y qué es superfluo nos debemos preguntar colectivamente en esta sociedad capitalista qué estamos produciendo cómo lo estamos produciendo todas estas preguntas debemos resolverlas colectivamente para poder priorizar estas necesidades sobre todo en base a qué criterios estos criterios de justicia social y ambiental que comentábamos anteriormente durante el confinamiento con el paro parcial de la actividad humana que habitualmente llevábamos a cabo hemos podido saber cuáles son estas prioridades y seguramente son necesidades de salud de cura de las personas dependientes necesidades relacionales de compartir cosas entre nosotras y seguramente son necesidades de tipos de curas de necesidades de salud necesidades de cura de las personas dependentes necesidades relacionadas de compartir cosas entre nosotros de alguna forma hemos desmaterializado nuestras vidas durante este periodo estas reflexiones nos pueden ayudar a establecer nuestras prioridades y necesidades necesidades de satisfacer aunque no sea fósil o nuclear este cambio tecnológico de fósil nuclear a renovable descentralizado a distribuido es en realidad también un cambio de mentalidad social cultural y económico el objetivo este modelo renovable y distribuido debería contar con un control democrático y repartido de lo contrario los intereses a los que responde son intereses lucrativos fomentando el máximo el consumo este cambio a bien común con un control ciudadano para poder garantizar una respuesta democrática y colectiva a la pregunta fundamental sobre los límites y las necesidades a la pregunta sobre los límites y las necesidades que sería la pregunta fundamental como red perseguimos un modelo distribuido de proximidad el modelo de la izquierda de grandes plantas con grandes líneas de distribución y transporte también se está planteando al modelo de las renovables renovables en gran escala de grandes plantas situadas muy lejos y que generan una gran cantidad de energía que debe distribuirse y transportarse en cambio deberíamos buscar estos modelos pequeños y distribuidos la figura de la derecha es bastante poco agrofriendly hay cuatro árboles y el verde ha desaparecido y las renovables ocupan evidentemente mucho más espacio de lo que representaría la fósil representaría la fósil debemos hacer el cambio generamos emisiones de gases de efecto invernadero avanzamos hacia un colapso debemos hacer el cambio inevitable sabiendo los límites físicos de las renovables la energía fósil y la nuclear tienen sus picos pero las renovables también tienen sus límites y uno de ellos es la densidad energética la necesidad de espacio y su competencia con la soberanía alimentaria y la biodiversidad y también sus consecuencias medioambientales en un estudio del Instituto de Ciencias del Mar con el título Energía para una Sociedad Post Carbono Sostenible del 2016 que proponía una proyección para saber cuánto espacio ocuparía un modelo de 100% de energía renovable equivalente a 12 terawatts de energía la propuesta era ocupar un 10% de las plataformas continentales por molinos flotantes un 5% de continentes por turbinas terrestres y un 5% de los desiertos por huertos solares y para rematar y el autoconsumo instalado o la posibilidad de la hidráulica de almacenaje pero este modelo es muy paralelo con el actual con el actual de fósil nuclear se mira el territorio como un lugar de donde extraer los recursos que se mira el territorio como un lugar donde traer los recursos igual que ahora localizamos territorios donde extraer petróleo gas natural o otras materias primeras vemos el mapa con la misma perspectiva sin mirar quién hay debajo de estos puntos del mapa también da miedo que aumentara la minería extractiva dentro de los territorios ya que según un estudio de ecologistas en acción la producción de un megavat comporta impactos sociales y ambientales a la pregunta ¿pueden las renovables cubrir toda la actividad humana actual? deberíamos plantearnos si las necesidades humanas actuales son reales si nos aportan bienestar si lo aporta a todas a qué precio estamos pagando este bienestar tan preciado las preguntas son realmente cuánta energía necesitamos para que todas las personas tengan una vida digna el modelo de soberanía energética que planteamos sea a pequeña media escala que sea local adaptado al entorno de energías renovables de propiedad comunitaria local que sea que sea adaptada a l'entorn es decir que sea local generación distribuída en renovables y que sea realmente de propiedad comunitaria y local que sea que sea el territorio quien proponga e impulse su instalación posi plantee impulsi la seba la seba instalación en tema energética activista el consumo eléctrico es pongamos el foco en las necesidades debemos garantizar los usos de la materia y la energía en el cuidado y la reproducción de la vida la propuesta municipalista era analizar este cambio la otra reflexión es que los proyectos sean del territorio locales de funcionamiento democrático y de propiedad comunitaria por ejemplo el proyecto ganador de la primera edición del germinador social era una iniciativa del mismo pueblo no sin también sus dificultades participado también por la comunidad de regantes de la que dependía la propia presa hidráulica que ellos pretendían gestionar un proyecto para avanzar colectivamente salvando las dificultades entre todas la iniciativa de la izquierda en saldas que quieren crear un parque de fotovoltaicas entre la misma comunidad esto es una lista de ecologistas en acción sobre la graduación de los terrenos de más favorable a más desfavorable para la instalación de una planta fotovoltaica directamente exclosos de la perspectiva de posar allá una planta fotovoltaica y cómo priorizar de manera que sea el sol más deteriorado y más industrializado como priorizar para que el suelo más deteriorado más industrializado más urbanizado el que sea más prioritario hacia abajo la perspectiva sería superar la idea de lucha y competición y pasar a un intento de colaboración o se ha apuntado la idea de la agrovoltaica modelos para intentar buscar que ambas cosas convivan eso sí siempre que sean iniciativas que surjan impulsadas localmente con decisión colectiva entre las personas involucradas utilizar el suelo para ambas cosas asumiendo la problemática del rendimiento del suelo que eso planteja de rendimientos por una banda y por la otra de pérdua de rendimientos etc. La reflexión sería que desde las administraciones que pueden abrir estos debates se planteen realmente la necesidad de la disminución del consumo en las ciudades para que la potencia instalada necesaria de renovables sea la misma plantejar en cara y ulls este debate es planteja realmente esta necesidad de una disminución de consum en ciudades porque la potencia instalada que calgui en renovables sea la mínima os he puesto las nuevas tendencias en economía de donut para marcar la necesidad que las zonas que tienen más impacto ambiental y social entren en la zona verde bajen su impacto y que las zonas que están por debajo entren en el mismo de las necesidades cubiertas para tener vidas dignas estas son las reflexiones que quería compartir con vosotras después podemos hablar más gracias gracias muchas gracias muchas gracias Lourdes veo que en el chat se está abriendo debate os invito al turno de debate que después para abrir el turno de palabra y así abrir el debate con las ponentes igual que apuntaba Gustavo hay muchos paralelismos entre las dos soberanías y seguramente en el corazón el debate hay que plantear los límites y necesidades ahora me venía a la mente la reflexión de un sociólogo sobre las necesidades y los satisfactores y cómo teníamos que cambiar la percepción de que los satisfactores son realmente las necesidades que tenemos para cubrir las necesidades básicas humanas desde una perspectiva de justicia social y ambiental Alejandro te paso la palabra gracias Ana gracias a la escuela de SOM por invitarme por invitar a UNED la Unión Española Fotovoltaica nosotros somos la principal asociación del sector fotovoltaico a nivel nacional y voy a compartir una pequeña presentación que he estado preparando a ver si soy capaz de ponerla en pantalla completa muy bien bueno pues yo sin duda no soy un experto en cuestiones de soberanía alimentaria o en agroecología mi formación está más del lado del sector eléctrico de la política y la regulación energética y de renovables y como muchísimo muchísimo del cambio climático y precisamente por el límite del cambio climático que he querido empezar esta presentación no sé si estáis familiarizados con el concepto de bueno antes de nada quería decir que he preparado una ponencia de forma como bastante didáctica para intentar mostrar diferentes conceptos y aportar información que pueda ser útil a los participantes más allá de dar una solución a este problema que realmente es imposible en el fondo es algo que tendremos es mucho más fácil y si os habéis dado cuenta es mucho más fácil encontrar hacer un diagnóstico de todo lo que no funciona que encontrar una solución que solucione digamos las tensiones del modelo productivo en el que vivimos en todo caso por retomar lo que estaba diciendo voy a empezar mi presentación por la cuestión del gap de emisiones que es el concepto que utiliza Naciones Unidas para identificar cuál es la distancia entre las emisiones que prevé según las políticas que hayan sido anunciadas y las emisiones que serían necesarias en los próximos años para mantener la temperatura del planeta por debajo de un grado y medio un grado y medio es el compromiso del acuerdo de Patis de 2015 por debajo de por encima del cual no existen certezas digamos que es un valor de seguridad sobre el cual la ciencia establece que existe ciertas certezas de que no hay unos cambios irreversibles en el clima del planeta clima que por cierto una de las mayores impactos que tiene si llegas a cambiar o llegas a tener una cambiar de forma irreversible porque obviamente está cambiando y lo vemos todos y tuviese una evolución inestable en cuanto a que ya no la estabilidad que ha vivido la especie humana desde que surgió se pusiera en riesgo por unas emisiones como las que estamos teniendo en las últimas décadas el mayor impacto probablemente sería en el sector agrícola entonces bueno ahora mismo el emissions gap es más grande que nunca es decir esta es una una evaluación del emissions gap report de finales de 2019 de Naciones Unidas que identifica que nunca en la historia ha habido tanta distancia entre las emisiones que se considerarían seguras para mantenernos por debajo de un grado y medio al final del siglo y las emisiones que estamos teniendo o que están digamos comunicadas a través de los mecanismos del acuerdo de París básicamente la conclusión es que hay que actuar y actuar rápido hay que actuar de manera urgente las emisiones de gases de efecto invernadero expresadas como CO2 equivalente porque el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero bueno pues veis que Antaluña y España pues han seguido evoluciones muy similares os he puesto aquí los datos la cuestión es que la mayoría de los objetivos se establecen respecto al año de referencia que se considera 1990 el Parlamento Europeo habla de una reducción del 60% la Comisión Europea habla de una reducción del 55% a 2030 la ley de cambio climático a nivel nacional habla de una reducción de al menos 20% es cierto que el pico de emisiones como podéis ver en España se dio en el año 2005 cosa que en otros países europeos se produjo antes y esa referencia de 1990 está más adaptada a países con un grado de desarrollo digamos previo a nuestro país entonces en todo caso hay que reducir emisiones de manera urgente y eso sí que en línea con lo que comentábamos antes o lo que se comentaba antes de los límites yo como os decía no soy un experto en agroecología o en los límites a nivel de la producción de alimentos o del modelo incluso de producción y consumo o del sistema capitalista porque solo soy ingeniero entonces no sé estas cuestiones me son muy ajenas pero lo que sí que está claro es que hay un hay que llegar al cero de emisiones en algún momento porque si no se llega al cero de emisiones si emitimos emisiones de efecto invernadero esto es como una bañera que no le ponemos el tapón que seguirá incrementándose la temperatura en algún momento hay que llegar al cero y de hecho idealmente deberíamos llegar al cero de emisiones cuanto antes la propuesta de la Unión Europea es llegar al cero de emisiones en 2050 a nivel nacional el objetivo también es algo similar llegar a un neto de emisiones compensando las emisiones en 2050 y de hecho es que no vale con llegar al cero de emisiones de hecho en 2100 porque hay un efecto acumulado y si se reduce demasiado tarde ya se habrá aumentado la temperatura global más de un grado y medio de hecho ya vamos por 1,1 grados respecto a niveles preindustriales y ya el clima habrá entrado en un estado de inestabilidad que por mucho que reduzcamos las emisiones en ese momento ya será tarde porque se habrán activado los ciclos los feedback loops que se llaman los ciclos de alimentación positiva bueno se puede parar la corriente del golfo la corriente del niño o se derriten los casquetes polares por ejemplo y eso ya digamos que desencadenaría otras reacciones en cadena posteriores que serían irreversibles entonces hay que reducir y reducir de forma urgente a nivel ¿cómo se compara Cataluña con el resto de las comunidades autónomas? pues bueno esa es la segunda comunidad autónoma que más gases de efecto invernadero emite después de Andalucía a nivel per cápita pues está en un orden medio de magnitud hay otras mucho mayores otras como Madrid pues es verdad que en Madrid no hay industria es menor pero está en un orden de magnitud intermedio para su población tiene unas emisiones medias por así decirlo ¿cuál es el problema desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático en Cataluña? en mi opinión al menos es que la matriz energética de Cataluña el mix de producción eléctrico más concretamente está dominado principalmente por la energía nuclear y el gas natural esta es la producción eléctrica de Cataluña en el año 2019 la energía nuclear representa uno de cada dos electrones que se consume si queréis verlo así es decir uno de cada dos megavatios hora que se consumen en Cataluña son nucleares y además entre el ciclo combinado y la cogeneración y residuos que también pues en base gas o en base a los residuos urbanos principalmente o también agrícolas pues representan un 31% adicional es decir que el 80% es no renovable el 84% de la producción eléctrica en Cataluña es no renovable es decir solo un 16% de la producción eléctrica en Cataluña es renovable cuando en España en su conjunto es del orden del 38% este año probablemente será superior tanto en Cataluña como en el conjunto de España pues porque al final la crisis económica ha reducido mucho la demanda ha habido incremento de producción de producción renovable y ha habido un aumento de la cuota pero en todo caso siguen siendo valores muy bajos es decir hay una labor pendiente de hacer una transición energética hacia las renovables en Cataluña De hecho si podéis ver si vemos las cifras de potencia instalada eólica fotovoltaica con el resto de las con las otras comunidades autónomas en España pues tanto la eólica es la sexta comunidad autónoma en fotovoltaica es la octava pues digamos que está aún muy por debajo de lo que cabría esperar para digamos el año 2020 o sea estas tecnologías son producidas en su mayor son fabricadas en su mayor parte en España son competitivas a nivel económico no estamos en los años de inicio de la década anterior en los años 2007 2008 cuando las tecnologías eran mucho más caras que el mercado eléctrico ahora es al revés estas tecnologías son mucho más baratas es decir se permitirían producir energía de forma más barata que el mercado actual y además pues reducir esas emisiones o desnuclearizar el parque de generación lo cual entiendo que es un objetivo razonable de hecho la cuestión es un poco cómo hemos llegado a esta situación es curioso que esto sea es muy paradigmático que esto suceda en Cataluña que de hecho fue la primera entidad dentro de España que se mete un ruido por ahí no sé fue la primera entidad dentro de España que tuvo una ley de cambio climático esta ley que fue de recurrir al constitucional pero después fue levantado este recurso de anticonstitucionalidad la ley 17 2017 fue la primera ley de cambio climático antes que ninguna otra comunidad autónoma y antes por supuesto que a nivel nacional que de hecho la ley está en proceso de consultas y se espera su aprobación para bueno supongo que finales de 2020 o principios de 2021 entonces es curioso que esto pase pues había este decreto ley 147-2009 que se ha comentado antes el objetivo que pretendía era hacer un desarrollo ordenado de las renovables pero al final estaba introduciendo muchas trabas y muchas barreras a su desarrollo de hecho para la fotovoltaica que es lo que controlo yo más en 2019 España fue el sexto mercado fotovoltaico a nivel mundial y el primer mercado fotovoltaico a nivel europeo es decir fue el país de Europa donde más plantas fotovoltaicas se construyeron y el sexto país donde más plantas fotovoltaicas se construyeron sin embargo es decir fue un año de récord absoluto fue el mejor año de la historia para la energía fotovoltaica en España sin embargo en Cataluña solo se capturaron 4,3 megas de 4.200 es decir un 0, algo por ciento de toda la potencia que se construyó el año pasado es decir había una regulación que es verdad que se derogó a finales del 2019 pero que en el fondo impedía un desarrollo normal de esta tecnología y cuando en el resto de España pues sí que se han podido hacer plantas más grandes más pequeñas cada una tiene sus particularidades no todas son no todas estas comunidades que han desplegado más potencia que Cataluña tienen digamos grandes espacios de tierra para distribuirla tenemos ahí a La Rioja o algunas zonas de Castilla y León que no es tan evidente podemos conceder que obviamente Andalucía Murcia y Extremadura son casos que siempre van a estar por encima en esta en esta en esta pequeña clasificación pero entonces y luego viene la gran pregunta ¿qué pasa con el autoconsumo? porque el autoconsumo ahí sí que Cataluña de hecho puede 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 presumir de ser una de las comunidades autónomas de España donde más se despliega el autoconsumo pero bueno como podéis ver las cifras de potencia instalada no son comparables con la potencia que se despliega en grandes plantas es decir es una transición lenta que depende de la voluntad individual de cada consumidor para instalárselo en su tejado o en su nave industrial o en su restaurante o en su oficina y al final no tiene la capacidad para hacer una transición rápida y urgente del modelo de producción eléctrica como se requiere ¿no? Entonces resulta que se deroga este real decreto perdón este decreto ley y se introduce se aprueba se vuelve a reaprobar por así decirlo se elimina el recurso de inconstitucionalidad de la ley de cambio climático vuelve a estar en vigor la ley de cambio climático catalana que establece el objetivo para 2030 que el 50% de energía eléctrica procedente de renovables en España el objetivo en el conjunto España es de 70% y según las asociaciones del sector UNEFCAT que es la delegación de UNEF en Cataluña y Olicat para cumplir este objetivo haría falta del orden de 6.000 megavatios adicionales de fotovoltaica y 4.000 adicionales de eólica esto simplemente para cumplir este objetivo que como ya decimos es inferior al del conjunto de España que como ya decimos también antes tampoco consigue unas reducciones de emisiones en su ley de cambio climático o al menos en su propuesta similares a las que propone el Parlamento Europeo o la Comisión Europea es decir pongamos estos números como algo modesto porque para hacer un cambio más fuerte y reducir las emisiones del sistema eléctrico haría falta más sin duda no voy a entrar porque obviamente no me corresponde entrar en la cuestión de la necesidad de reducir el consumo hay otros objetivos que van en ese sentido los objetivos de eficiencia en este caso solo puedo comentar lo que se refiere a la digamos sustitución de unas fuentes de energía que generan emisiones contaminantes y que generan emisiones que producen cambio climático por otras que no Alejandro perdona te quedarían 3, 4, 5 minutitos a lo sumo vaya vale bueno pues si no dejo estas slides para que sean consultadas después el caso es que se hace la derogación del decreto ley que os comentaba antes introduce el régimen de ponencia el régimen de ponencia es el órgano que debe autorizar la que determina la viabilidad de los proyectos de energías renovables en Cataluña entonces bueno una de las las cuestiones que hay este régimen no quiero recalcar que no supone una merma de la digamos no es una simplificación administrativa lo que es es una agilización porque en el fondo no te no te exime de pasar luego todas las autorizaciones posteriores al régimen de ponencia sino que es un análisis de previabilidad que hacen diferentes participantes en esta ponencia de esta energía urbanismo agricultura medioambiente cultura y el territorio entonces la cuestión es que agricultura ha rechazado muchos proyectos solares en concreto entonces aquí nosotros nos enfrentamos con un problema nosotros lo que pensamos es que no podríamos ir a un modelo de paralización de estas nuevas plantas porque al final existe una verdadera urgencia por cambiar el modelo de producción eléctrica y más en concreto en Cataluña que parte de una proposición con un mix más nuclearizado y más fósil que el conjunto de España y que debe primar un enfoque más holístico en el que una cosa no impida la otra que al final debe ser compatible una transición si se desea una transición a un modelo agroecológico que debe ser compatible con una transición energética que lo que pretende simplemente o lo que el objetivo último que tiene es la estabilización de las condiciones climáticas cosa que es una necesidad para que se produzca la producción agrícola digamos y hay otra cosa que también pensamos es decir si ahora mismo se parte de llevamos años en los que no se introduce ni un megavatio fotovoltaico en Cataluña por el decreto que os comentaba antes y además ahora la ponencia pues no lo hace tampoco especialmente fácil va a haber una subasta de renovables ahora en 2020 y me atrevería a aventurar que el reparto que hemos mostrado antes para la subasta de la nueva potencia 2019 pues será muy similar habrá otras regiones que coparan esos proyectos de la subasta que no será probablemente Cataluña y lo que se podría hacer en nuestra opinión es ir hacia un modelo de plantas pequeñas plantas medianas por supuesto toda la potenciación del autoconsumo que se quiera hacer o sea al final nosotros pensamos que un tejado sin autoconsumo es como irte de casa con el grifo abierto o sea tiene que haber un tejado todos los tejados tienen que tener su autoconsumo pero al final es inevitable por la urgencia de la transición a un modelo de generación eléctrica menos emisor de gases de efecto invernadero hacer plantas también en suelo y tienen que ser obviamente no van a ser plantas de cientos de megavatios como si que se pueden hacer en Aragón o en Murcia o en Extremadura pero ir hacia un modelo de una planta pequeña compatible con otro tipo de actividades y que en el fondo no representa una ocupación del territorio que impida digamos el desarrollo de los usos habituales del suelo de los usos tradicionales del suelo y por supuesto la participación local es decir se debe fomentar esta participación local para que se vea y que no solo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista de la licencia social como decía antes Asunta y luego había dejado para este había hecho un bonus track con la ocupación que representaría la fotovoltaica que se pretende digamos que se ha estimado como necesaria para cumplir con estos objetivos de transición energética con estos objetivos de penetración de renovables en el mix para que tengamos todos un orden de magnitud de cuánto ocuparía y voy a pasar muy rápido por estas slides si es necesario ahora me cortas pero voy a a tardar solo 30 segundos esta sería la superficie total de Cataluña unas 3.200.000 hectáreas aproximadamente el principal uso de esta superficie es la superficie forestal como 1.800.000 hectáreas después el siguiente uso más habitual son los cultivos herbáceos leñosos y tierras no ocupadas como unas 800.000 hectáreas y luego efectivamente tiene una respecto a otras comunidades autónomas tiene una gran superficie de usos urbanos vías de comunicación de industria minería y aguas y humedales unos 300.000 hectáreas y una pequeña parte para pasto prados y pastizales hay unas 15.000 hectáreas de erial y esto sería lo que ocuparían los 6.000 megavatios de fotovoltaica necesarios para 2030 para cumplir con esos objetivos de la ley de cambio climático catalana unas 12.000 hectáreas obviamente esto no no se produciría así es decir no vamos a hacer toda la fotovoltaica en mitad o de las carreteras o de las industrias si hacemos un análisis de máximos y vamos a los máximos y pensamos bueno esto sería una máxima ocupación fotovoltaica de la superficie total para lo que es necesario para llegar al 2030 un 0,37% pero yendo a un análisis de máximos de qué es lo que sería ocupable potencialmente de la superficie agroganadera hacemos este mismo ejercicio con la parte de la superficie agroganadera sumando lo que son los cultivos y los pastos tenemos aproximadamente un millón de hectáreas y esas fotovoltaicas esos 6.000 megawatts de fotovoltaica ocuparían unos 12.000 hectáreas como he puesto antes al final la máxima ocupación fotovoltaica de la superficie agroganadera asumiendo que todo se hace en esta superficie cosa que ya hemos visto que hay 15.000 hectáreas de Rial ahí perfectamente capaces de albergar esta fotovoltaica aún quedaría más espacio o que no se hace autoconsumo ocuparían un 1,16% de esta superficie y ya con esto termino y por supuesto abierto a debatir estas cuestiones y otras en la fase de preguntas Muchas gracias Alejandro por tu presentación ha sido muy buena para situar la magnitud de la tragedia o de la problemática a la que nos enfrentamos y ha habido puntos muy interesantes que has comentado y seguro que me dejo muchas pero has hablado de la idea del objetivo de 2030 que es demasiado modesto porque estamos en un momento de urgencia y el concepto de emergencia climática no somos conscientes de la emergencia de la emergencia climática hay que ser conscientes de esta emergencia y de este escenario de precolapso comentado por Gustavo que tenemos ante nosotros y también comentabas Alejandro que el autoconsumo no garantiza una transición rápida tan rápida como necesitamos has comentado muchas otras cosas pero veo que hay bastante movimiento en el chat y por lo tanto me gustaría abrir este espacio de debate para todas las personas que estáis en esta sala antes de abrir este espacio ya tengo unos turnos de palabras solicitados si deseáis hablar podéis solicitar el turno de palabra en el chat e iremos anotando los nombres y también quería compartir algunas ideas para animar el debate aunque me parece que no va a ser necesario animarlo algunos conceptos algunos temas que creo que pueden ser interesantes para comentar como las alianzas posibles entre soberanía energética y alimentaria ya se han comentado varias ideas y se pueden desarrollar más también por ejemplo algo más concreto como dónde debemos ubicar las instalaciones de energía fotovoltaica y eólica en los campos en polígonos en ciudades dónde estas son algunas de las opciones que tenemos sobre la mesa otras ideas y en el sentido que apuntaba Alejandro en sus diapositivas si en las comunidades energéticas se necesitan espacios de diálogo entre las entidades con proyectos de renovables y los agricultores y cómo se puede hacer y también hay otras ideas como la denuncia compartida de los abusos de las grandes corporaciones y el agriwashing cómo se pueden iniciar proyectos de abastecimiento local cómo hace SOMENERCIA es decir cómo se pueden visibilizar para marcar mejor la diferencia frente a lo que hacen las grandes corporaciones si necesitamos también buscar estrategias de educación y sensibilización para trabajar en el punto de los límites y de descrecimiento esta palabra que nos cuesta tanto en fin estas son algunas de las ideas para el debate y ahora ya cederé el primer turno de palabra a Roger simplemente un breve comentario antes de cederte la palabra Roger he visto que en el chat decías que los agricultores no tienen voz en esta mesa como pasa por desgracia en muchas ocasiones y yo comparto esta reflexión pero debo decirte que desafortunadamente hoy debíamos contar con la presencia de Roger Castauré de Pagesos que está justamente especializada en este tema hubiera sido una gran colaboración pero no ha podido venir por cuestiones personales pero creo que Jaume también es de Unión de Pagesos y querría hacer su aportación así que después de Roger te cederé a ti la palabra Jaume yo cedería primero la palabra a Jaume por mí ningún problema perfecto Roger como tú quieras bien me oís me oís bien en primer lugar quería disculpar la ausencia de Roger que no ha podido venir y yo soy el representante en temas fotovoltaicos y de renovables y hay bastantes cuestiones que quería apuntar en primer lugar en agricultura cuando hay un tema de desarrollo del campo muchas veces no se nos pregunta a los agricultores o se nos tiene muy poco en cuenta porque al final nosotros somos los que vivimos en el terreno y sabemos donde deben colocarse las cosas para hacerlo lo mejor posible porque al final lo que queremos y no estamos en contra de las renovables hay quien puede pensar eso pero no es así simplemente queremos que de una manera u otra se organicen bien y no perder ni un palmo de producción agrícola porque estamos perdiendo mucha producción por carreteras por polígonos por viviendas por muchos muchos elementos pero hay muchas maneras de hacer las cosas hay muchas maneras de matar moscas la nuclear dicen que es la energía de la cual nos nutrimos más en cuanto a luz y electricidad en Cataluña pero quien se hará cargo de todos los materiales de las nucleares cuando se cierren las plantas cuando pensamos en la producción nuclear y lo que nos costará después estas grandes plantas y el tiempo que deberemos almacenar los residuos pues quizás hay que replantearse ciertas cuestiones cuando se habló aquí de la fotovoltaica en 2008 en 2009 cuando se lanzaron las primeras plantas hay que decir que en Cataluña y en España hubo un buen lanzamiento pero por desgracia tenemos a personas que dominan todo en el país dominan los ministerios porque ya sabemos que cuando un ministro deja el ministerio ¿dónde se va a trabajar? no se va a una cooperativa ¿verdad? se va a trabajar a una gran corporación y mirad los agricultores y los ganaderos están a favor estamos a favor de la renovable y de la fotovoltaica y en todos los pueblos hay lugares donde se pueden instalar las plantas lo que no podemos es instalar plantas de 300 500 600 hectáreas en un terreno que no sea el adecuado pero claro siempre nos dicen que solo es rentable instalar estas plantas en terrenos llanos pero difícilmente las personas del entorno con una vaya a acceder a una planta de más de 25 hectáreas nosotros consideramos que deben instalarse pero debéis dejarnos participar en este entorno y participar en la decisión de dónde y cómo deben ubicarse porque si tenemos un parque de 500 hectáreas tendrás un grupo inversor que vendrá del otro lugar y vendrá aquí y luego se marchará y eso es lo que ocurre y al final el problema lo tendremos nosotros y es así como funciona claro nosotros ¿qué decimos? hasta el año pasado no se podían instalar plantas de más de 5 hectáreas pero ahora esto ha cambiado ahora pueden montar instalaciones lo grandes que quieran y realmente la tierra de cultivo en el su 50% no pertenece al agricultor sino que pertenece a personas que quizás se dedicaban a la agricultura en el pasado pero ya no y nosotros no podemos competir con estas personas hay países que tienen muy claro quién tiene que comprar y tener y poseer la tierra pero aquí no aquí vemos que se sigue favoreciendo la entrada de grandes empresas que compran la tierra a buenos precios y es tierra que nosotros no podemos comprar porque los agricultores estamos viviendo desde hace años una crisis muy fuerte y lo que queremos como agricultores es tener una vida digna y vivir de nuestros terrenos pero cada vez somos menos agricultores yo no sé si realmente vamos a poder seguir viviendo como agricultores quizás lo único que vayamos a hacer es ir a buscar setas porque no nos dejarán hacer otra cosa es decir son una serie de cosas que debemos tener muy en cuenta me sabe muy mal que rusé de Unión de Paz Jesús no haya podido hacer su presentación como estaba previsto pero estoy aquí yo como representante y estaré encantada de responder a cualquier pregunta muchas gracias Joama continuaremos con los siguientes turnos Roger que había cedido su turno muchas gracias por todas estas intervenciones tan necesarias y tan brillantes y tan enriquecedoras tengo preguntas y reflexiones a ver si me las va a responder alguno de los oradores quería preguntar si hay algún estudio o referencia que contemple la necesidad energética del sector alimentario porque este es uno de los puntos que he encontrado lo que he echado de menos vaya dependiendo del tipo de alimento porque no es el mismo el consumo energético que se necesita para producir un kilo de carne que para un kilo de verdura y creo que sería importante incorporar el concepto de lo que comemos y ser conscientes del impacto energético de lo que comemos y también la importancia de los campos de cultivo porque muchas de las superficies se usan para instalar renovables pero después necesitamos comprar los alimentos de la otra punta del mundo y esto me imagino que es contraproducente ¿no? Esto es negativo porque siempre buscamos productos ecológicos e intentamos evitar los productos químicos que son perjudiciales para el suelo y también está la cuestión de comer productos de temporada existe este debate también sobre la importancia de los productos de temporada en este sentido también quería plantear si es posible establecer principios con respecto a Gustavo porque existe el problema de que nadie nos ha enseñado a tomar conciencia con respecto al consumo y necesitamos comparar el impacto energético de los productos y conocer las consecuencias ambientales pero creo que también es importante conocer la parte de reducción eficiencia del consumo y si necesitamos utilizar energía ¿hay alguna alternativa que podamos tener en cuenta para poder abastecernos de lo básico? ¿qué propuestas hay en este sentido? para Alejandro de UNED no entiendo por qué no hay una coordinación con la eficiencia hay unos objetivos de las renovables debería haber unos estudios a partir del consumo actual pero no debería haber diferentes escenarios si potenciásemos la parte de eficiencia y reducción de consumo no estaríamos hablando de otro escenario las repercusiones y el impacto sería diferente ¿no creéis que en UNED deberíais incorporar esta visión de todos los impactos ambientales dentro del despliegue de las tecnologías renovables teniendo en cuenta de dónde vienen los materiales como decía Gustavo y que también decía Lourdes ¿no es importante también tener presente que aunque estemos utilizando renovables podemos estarnos cargando el medio ambiente y estamos afectando a otras comunidades incluso de otros países del mundo estas son mis preguntas muchas gracias Roushe haremos agrupaciones de tres turnos de palabras y después cederemos la palabra a los oradores para que respondan ¿ahora tenemos a Gustinet? sí buenas tardes y felicidades por esta jornada porque las aportaciones han sido muy enriquecedoras antes que nada quisiera decir que soy agricultor en un pequeño pueblo del Al-Empurda y ya conozco un poco todo este tema de los macro proyectos de energías renovables en concreto a principios de este milenio hubo una serie de proyectos que utilizaban la zona de la albera que está en la frontera entre España y Francia para realizar una serie de parques eólicos y hubo una movilización a nivel del territorio para intentar impedirlos estos proyectos en su momento cayeron por el contexto de la crisis posterior pero evidentemente siempre aparece sobre la mesa la posibilidad de nuevos proyectos con estas iniciativas especulativas que tienen un impacto tan brutal sobre el territorio en fin personalmente conozco muy bien la zona de Terra Alta y de Priorat y es lamentable ver cómo ha quedado transformado todo ese entorno con estas macro instalaciones que se han llevado a cabo en estas comarcas yo quería hacer una reflexión a partir de lo que se ha comentado sobre todo a partir de lo que ha dicho Lourdes sobre el modelo de distribución de proximidad y sobre la necesidad de dar una visión a la producción de energía renovable y Alejandro quizás no lo comparta porque entiendo que en los criterios estadísticos los pequeños proyectos en estos momentos para afrontar los retos es bastante complicado pero aquí yo iría a mi propuesta yo emplazaría a la cooperativa Somenergía de la que también soy socio a afrontar este tema y a presentar propuestas el otro día el lunes apareció en prensa en Girona una serie de proyectos energéticos con ayuntamientos de la demarcación y tengo entendido que eso energía tiene que ver algo o al menos tiene que ver algo en algunos de estos proyectos y creo que una de las opciones que se nos abren vendría por aquí es decir implicar al territorio a los ayuntamientos a los municipios en la generación de estas energías renovables a través de cooperativas en este caso Somenergía u otras entidades que huyan de la visión estrictamente especulativa que a veces anima y fomenta ciertos proyectos energéticos y que prioricen más estos aspectos sociales porque si no nos encaminamos hacia un conflicto entre la gente que vive en los pequeños pueblos donde de repente aparecen proyectos de toda índole hablamos de los parques eólicos pero también de los huertos fotovoltaicos que pueden cambiar el territorio de un día para otro creo que Somenergía debería afrontar este reto más allá de algunos proyectos más convencionales que sé que ya lleva adelante porque ya ha instalado algunos campos fotovoltaicos pero sé que ha habido iniciativas en este sentido desde la cooperativa pero profundizar en la implicación de los municipios y los ayuntamientos para dar salida a una parte de esta exigencia sería un buen reto para la cooperativa eso es todo gracias muy bien gracias si hoy os parece los oradores podrían ahora realizar algún comentario por mi parte quiz si no sé si queréis que empiece otro de los oradores no no adelante Gustavo a partir de lo que yo he escuchado de Lourdes y Alejandro y ahora en las preguntas tengo dos o tres reflexiones más la primera creo que no se ha hablado lo suficiente aunque ya mal lo ha apuntado de recuperar la idea de dependencia de las tecnologías de materiales que vienen de fuera y tampoco he oído a Alejandro que tengamos una respuesta para esa realidad me preocupa que demos por sentado seguramente yo mismo también como mínimo quiero corregir que damos por sentado que el cambio se debe hacer por urgencia ya creo que este mensaje lo están aprovechando solo las grandes multinacionales para ir muy rápido y para situarse con estas respuestas que vemos y no estoy tan seguro y esta es la pregunta que me planteo si todo pasa por cambiar ahora de modelo o primero debemos comenzar decididamente a regresar a modelos anteriores y vuelvo a la soberanía alimentaria porque nosotros hemos insistido que hace falta una alimentación más ecológica para evitar problemas de salud y también de la pandemia y luchar contra el cambio climático pero vemos un aumento de la producción ecológica pero no disminuye la producción de alimentos industriales si Cataluña quiere reducir su huella ecológica en la producción alimentaria solo debe no solo es una cuestión de producir de forma ecológica sino retirar el otro tipo de producción tenemos que retirar urgentemente las granjas de cerdos se habla de digitalización de la agricultura y agricultura climáticamente inteligente pero no hace falta simplemente tenemos que poner freno al modelo que sabemos que no funciona y Gustinet no Jaume perdona Ruge decía que yo no que yo no he presentado ninguna respuesta claro porque no la tengo pero si quiero trasladar algunas ideas desde la soberanía alimentaria nosotros defendemos una idea política y la y tomamos un modelo productivo de agroecología es decir producir lo que podamos producir en el tiempo que se pueda producir sin depender de ningún material exterior y en relación con el territorio y la naturaleza no sé si por aquí podríamos apuntar alguna mirada hacia el sector de la energía en agroecología no queremos depender de tecnologías fuera de nuestras manos es cierto que nosotros sin exigir nada simplemente como propuestas es cierto que nosotros también explicamos que en este modelo actual la agroecología y la soberanía alimentaria no puede dar de comer a toda la ciudad por eso el problema es mucho más complejo y pasa por una reflexión del modelo demográfico del país y por eso hablamos de volver a la vida en el medio rural el problema no es la España vaciada sino la España llena no es la Cataluña vacía sino la Cataluña llena estamos hablando de un modelo alimentario que no nos permite abastecer de forma sostenible a toda la población y además a nosotros también nos gusta echar la mirada atrás y mirar atrás y buscar en los países del sur ideas modelos cómo se producían alimentos antes de la época del petróleo planteémonos estas preguntas y con estas preguntas acabo Ana porque yo evidentemente no veo ningún conflicto entre las propuestas yo también soy socio de Somenergía entre las ideas explicadas por Lourdes y las que yo he querido transmitir creo no creo que haya un conflicto entre soberanías creo que hay diferencias pero tengo muy claro que estamos en el mismo bando y tengo un conflicto muy grande sin embargo con las multinacionales y me da igual que estén en las fotovoltaicas y tengo además un conflicto el mismo conflicto con las administraciones que permiten que sigan creciendo las granjas las explotaciones de cerdos mientras dicen que necesitamos una agricultura ecológica es esta la dicotomía que vemos ahora y que debemos poner sobre la mesa ¿cuál es la economía? Lourdes si quieres por respetar el orden de intervención anterior o solamente que cuando a veces respecto al tema de la eficiencia energética bueno siempre hay el trabajo desde el ICTA que trabajan en el tema del metabolismo y el tema de la eficiencia está bastante criticado como eficiencia porque está o sea le faltaría estar asociado al destino final de la energía ¿sabes? entonces ellos hablan como de energy performance o la vinculación entre yo tengo un proceso más eficiente pero también es importante para qué tengo ese para qué necesito ese proceso y bueno que es una una de las creo que de las perspectivas que necesitaría incorporar el tema energético la parte de metabolismo eso para el ruger y a ti Alejandro te quería preguntar porque yo no he podido investigar mucho el tema si conocías experiencias del tema de la agrovoltaica porque parece por lo que he visto que era como aún muy prueba experimental y bueno por saber tu opinión disculpeu faig un petit comentario abans de continuar ahora tancaremos después de las últimas un pequeño comentario antes de acabar después de este turno de palabras bueno para este turno de palabras os voy a pedir sobre todo que seáis breves por favor para que haya tiempo para responder a todas las preguntas vale bueno pues vale se me han planteado varias cuestiones voy a intentar ser muy rápido lo primero de todo me gustaría mostraros una cuestión que se han preguntado en varias ocasiones no sé si se ve bien voy a hacer un poquito a ver si soy capaz de bueno básicamente esta es la la composición media de un panel fotovoltaico en un 80% es vidrio en un 10% es aluminio hay componentes plásticos como el recubrimiento de los cables y el 5% son metales y semiconductores que son los llamadas los llamadas tierras raras es decir en un 80% prácticamente es vidrio vidrio como cualquier vidrio que podemos encontrar en los recipientes que tenemos en nuestras casas el aluminio pues de manera similar los plásticos también y es en esta pequeña proporción donde se encuentra el silicio el cadmio y otros materiales que sí que son más complejos de tener en cuanto a su provenencia o no de la parte digamos de proximidad por así decirlo en España desgraciadamente no existe una fabricación de paneles fotovoltaicos de proximidad hubo una industria de paneles fotovoltaicos que eran algunos fabricantes de paneles fotovoltaicos pero bueno principalmente se hace el enriquecimiento del silicio es decir es uno de los procesos de materia prima se toma el silicio de la naturaleza y se enriquece para que tenga un grado de que se pueda utilizar en el panel fotovoltaico y la fabricación de células y la fabricación de los paneles se hace en otras partes del mundo o sea principalmente en China y en otros países del sudeste asiático pero lo que sí que se hace en España es una el resto de los componentes de la planta fotovoltaica sí que se hacen en España de hecho hay una industria bastante importante en España de fabricantes de seguidores solares de fabricantes de electrónica de potencia de inversores y que también de transformadores y de otros elementos que sí que se fabrican en España y que sí que se estarían produciendo aquí y eso la verdad es una cosa de que a nosotros nos gusta mencionar porque nos hace sentir orgullosos tiene menos impacto a nivel ambiental por el traslado que no hace falta trasladar los equipos tan lejos y además tiene impacto en la economía no simplemente es una cuestión de que efectivamente esos grandes fondos de inversión que también obviamente son parte del negocio y no lo podemos negar hagan las plantas y se lleven el ingreso por la venta de energía pues también hay una fabricación de componentes que sí que genera empleo a nivel local y actividad económica esos son los dos temas de a ver había apuntado aquí y había hecho algunas anotaciones el tema de la eficiencia por supuesto que está tenida en cuenta de hecho las estimaciones de la nueva capacidad fotovoltaica y renovable en general que son necesarias introducir para cumplir con los objetivos de descarga de organización tienen en cuenta intínsecamente e implícitamente unos objetivos de reducción de consumo a nivel final y primario es decir estos datos que os he mostrado o los datos que pueda haber a nivel nacional en el plan nacional integrado de energía y clima tienen en cuenta ya esa ganancia en eficiencia por esa reducción o bien del consumo a nivel residencial en servicios industrial o del tipo que sea por lo que se ha comentado las cooperativas pues es verdad que es una cuestión que está pendiente de desarrollo regulamentario se introdujo en el marco regulatorio español en junio de este año y está pendiente pero ya se abre una vía para que se permita la participación local en proyectos renovables y cuando se haga el desarrollo regulatorio en los próximos meses de esta cuestión las plantas fotovoltaicas o los parques eólicos podrán realizarse en una parte como una suerte de cooperativa en la que digamos pues los propios actores locales los habitantes de estos pueblos donde se va a instalar la planta puedan participar del capital de esta planta y ver los rendimientos económicos compartir digamos esos rendimientos económicos con o el fondo de inversión o la eléctrica convencional o Somenergía o quien el actor que desarrolla esta instalación bueno creo que eso ah bueno la cuestión de la agrovoltaica por último es verdad que en España sigue siendo un desarrollo muy muy bajo nosotros desde UNEV lo que hemos propuesto es que con los fondos europeos se haga es verdad que las grandes plantas o las plantas en suelo no necesitan apoyo de estos fondos porque se van a hacer independientemente son competitivas pero sí que pensamos que este tipo de soluciones o la fotovoltaica combinado con agricultura que permite la compatibilidad de usos de suelo pues sí que se debería fomentar en un país con la producción agrícola que tiene España hay iniciativas creo que Endesa comentó que quería hacer el cultivo de fresas en una planta que va a hacer en Aragón al final no van a ser fresas porque no se puede porque tal sé que hay iniciativas no hay plantas concretas en Europa así que he visto algunas salieron si no lo haré al busco y lo paso por el chat una noticia en cinco días hace una semana o así que mencionaba iniciativas a nivel europeo en una granja en una planta de frambuesas en una planta de peras y sí que hay sí que hay opciones y de hecho para cultivos que requieran sombra pues es positivo porque en general hay una humedad debajo del panel y sí que puede ser interesante para algunas aplicaciones en concreto y es verdad que en España el estado de implantación yo no te sabría decir una iniciativa de una planta terminada con esta cuestión y es un tema que me interesa y te puedo decir que si no lo conozco es que probablemente no haya algo concreto iniciativas particulares que nosotros por eso pensamos que puede ser una buena idea que haya o una subvención o un programa de desarrollo que se aglutinen todas estas iniciativas y se den forma que a lo mejor son iniciativas aisladas y que así se le pongan cara y ojos a estos proyectos y se avancen en esta cuestión Muchas gracias Alejandro Si ahora son las Muchas gracias Alejandro son las 7.25 y 25 debemos acabar a las 7.30 también por el tema de traducción simultánea no sé si tendremos tiempo para todos los turnos de palabra priorizaremos a los que no han hablado pero sobre todo os pedimos reflexiones muy breves para que pueda haber una réplica de los oradores El siguiente turno es de PC No sé quién es PC Está aquí Si no pasamos a Pau Vatia Ay que bien menos mal Seré breve Nosotros hay un tema muy importante según la densidad de población a ver una ciudad una ciudad densa como Barcelona y el barrio de la Champla necesita mucha superficie para alimentar de energía a todos a todas las viviendas pero en las poblaciones más pequeñas los pueblos o poblaciones de baja densidad es más fácil la idea sería limitar la energía a los que la consumen primer punto segundo punto necesitaríamos necesitaríamos una energía promovida por esta misma gente es decir no es una energía que sea para las grandes compañías sino para consumir directamente y por lo tanto soluciona bastante el problema de todo el territorio menos el de las grandes ciudades y habría que estudiar si se puede resolver este problema con otro tipo de energía como la geotérmica otra posibilidad es la de cambiar la estructura y el modelo de las ciudades este es otro tema en el que debemos empezar a pensar no podemos seguir con ciudades densas teniendo en cuenta que deberían ser autosuficientes por lo tanto yo soy partidario de limitar los actores que actúan sobre las instalaciones localizar los lugares en el entorno donde la comunidad decida realizar ese tipo de instalación y promociones limitadas a los consumidores muchas gracias Pau por tu brevedad y por tus propuestas ¿asunta? sí hola escuchad es una reflexión pero la alternativa a las renovables son sólo el petróleo el gas el carbón y la energía natural por lo tanto frenar una cosa significa mantener lo que ya tenemos se ha hablado mucho de los materiales a ver los materiales que conforman el petróleo el gas y el carbón cuando se usan se queman y ya está pero los materiales ligados a las renovables se pueden reciclar porque no se queman y eso es muy importante por ejemplo esto lo vemos hoy con el litio y el cobre está el desarrollo de la economía circular debemos tener presente esto no se queman estos materiales la minería de materiales es cierto llevamos años haciéndolo muy mal pero quizás tengamos ahora la oportunidad de hacerlo mejor es decir derechos laborales derechos humanos centrémonos en esto no nos centremos en no hacerlo sino centrémonos en hacerlo bien y evidentemente eficiencia 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 y eficiencia esto es lo primero y es aquí donde debemos poner el foco también dicho esto tendremos que hacerlo de algún modo u otro por lo tanto creo que el debate planteado y el reto planteado no es solo conseguir la compatibilidad entre el mundo agrario y el energético sino que además la sinergia sea positiva y necesitamos entrar en esto porque si no nos quedaremos donde estamos el mundo fósil en el que estamos desde hace 200 años y que sabemos que nos llevará al colapso muchas gracias Asunta me sabe mal pero necesitaremos cerrar aquí la sesión sé que quedan algunos turnos de palabra pendientes pero veo que es un tema que ha generado muchísimo interés y quisiera dar las gracias a los ponentes les quiero agradecer su participación y también la participación de todos los presentes yo me quedo con esta idea del reto súper importante que tenemos ante nosotros y como dice Louras debemos hacerlo desde la justicia ambiental y climática desde esta perspectiva y como decía Asunta os emplazo a un debate más profundo una continuidad de este debate y si pudiera ser de forma presencial porque todos tenemos muchas ganas de vernos las caras así que eso es todo y muchísimas gracias por estar aquí sí para cerrar quisiera daros las gracias a todos y todas por estar aguantando después de dos horas tan densas de información con tantas ideas por tener también aquí a personal técnico y del equipo de proyectos para obtener ideas y seguir con este debate y seguir con estas reflexiones estas son ideas que nosotros asumimos el sábado tendremos la última jornada de escuela tendremos dos sesiones la primera para dar voz a las experiencias de autoproducción que ya existen en Somenergía y después para acabar tendremos un Bermud a la una con el Consejo Rector y también presentaremos el proyecto formativo del aula popular de Somenergía un proyecto que hace mucho que esperamos así que eso es todo buenas noches muchísimas gracias y que vaya muy bien el resto de la semana y a muchos os veré el sábado cuidaos buenas noches muchas gracias